Buen día, sean todos bienvenidos a este espacio de Enfoque Tributario 360. Me presento, mi nombre es Francisco Delao, yo soy miembro del Departamento de Asistencias Técnicas, Implementación y Asesoría del Departamento de Starsoft. Bien, hoy quisiéramos hablar con ustedes de cómo poder justamente administrar y optimizar todo lo que se refiere a los recursos humanos del negocio. Entonces, como es bien sabido, dentro de lo que es respecto a este rubro, existe ya un esquema o existen ya procesos que se van adaptando dentro de una empresa. No obstante, todos estos procedimientos siempre están atados o ligados a lo que indica el código del trabajador. Entonces, en ese aspecto nosotros como empresa tenemos el agrado de poder poner a conocimiento de ustedes, ya sea del empresario, en este caso el profesional, un sistema que permita simplificar los procedimientos de manejos dentro de una empresa. que permita a su vez obtener resultados de manera inmediata, así como también tener un mayor control o poder justamente implementar el crecimiento de un funcionario dentro de la empresa. Entonces, poner a conocimiento ustedes lo que es el sistema SIGA Recursos Humanos, un sistema práctico, ágil, compacto, que permite justamente dar ese resultado inmediato de todos los eventos ocurridos dentro de nuestro departamento de recursos humanos. Entonces, ver justamente de qué se trata, cuáles son los módulos que tiene, cuáles son los reportes, cuáles son las maneras de poder configurar, poder trabajar justamente. En ese sentido tenemos el SIGA con recursos humanos. Entonces, si podemos verificar, vamos a estar encontrando un sistema bastante simple de poder justamente implementar dentro de una empresa. Como verán, tenemos módulos como procesos, reportes, archivos y el módulo utilitario. Bien, como todo sistema, lo primero que hay que hacer es tratar justamente de configurar de acuerdo al esquema que tiene una empresa. Entonces, en ese efecto tenemos todo este modelo de configuración, la cual permite colocar el salario mínimo vigente a la fecha, poder colocar el fin de horario nocturno, qué porcentaje se paga por horas extras diurnas, cuándo arranca un horario nocturno, qué porcentaje se paga por un horario nocturno, porcentaje de un feriado, porcentaje de feriado nocturno, fijar horas, las ocho horas que uno quiere justamente hacer figurar en la planilla, qué porcentaje se paga de la quincena, teniendo en cuenta de que existe una gran diversidad de porcentaje que se paga a través del concepto de quincenas. Podemos ir eligiendo cuál es el porcentaje que se adecua a nuestra empresa, poder colocar edad límite para el pago de la bonificación familiar. En algunos casos, ya esto es a criterio de cada empresa pagar hasta los 18 años, en algunos casos hasta los 17, dependiendo de la fecha de cumpleaños del beneficiario, así como también una serie de opciones que permite adaptar o tratar justamente de poder cumplir todos los parámetros que conllevan una empresa. Bien, también contamos con un módulo de cálculo de IPS y Aguinaldo, la cual permite que estos valores puedan verse afectados dependiendo justamente de lo que yo tenga en cuenta o no para sacar estos cálculos, tanto el IPS como el Aguinaldo. Esto queda libre de criterio ya del manejo dentro de la empresa, así como también la colocación de datos como el número patronal IPS, el número patronal del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y la persona que va a estar a cargo de la presentación de los libros, darle alta a los empleados, pago de IPS, vamos colocando justamente en el campo del personal de contacto. Bien, las dos maneras de poder trabajar nuestro sistema hoy en día permite de que el emprendedor o el empresario que ya cuente con un reloj biométrico pueda tener la posibilidad de enlazar estos marcadores al sistema de Starsoft, para la cual esto podemos enlazarlo de manera diaria, semanal, quincenal o mensual a medida que ocurran los eventos dentro de la empresa. Entonces eso hace de que yo en todo momento tenga reportes actualizados cuando me lo soliciten. Así como también está preparado para trabajar aquellos profesionales o emprendedores que todavía no cuenten con un reloj biométrico, el sistema sin contar con un reloj de igual manera. Entonces eso ya depende de esta configuración la cual indica el cálculo del salario basado en base a datos migrados. Entonces una vez que esto yo parametrizo los datos básicos de la empresa o como quiero trabajar, le damos confirmar y a partir de ahí nos dedicamos exclusivamente a dar de alta el organigrama de la empresa, la cual dentro del módulo utilitarios para archivos vamos a estar pudiendo dar de alta las sucursales a la cual justamente depende mis funcionarios o cuántas sucursales tengo dentro de una empresa. Poder dar de alta los periodos fiscales a la cual voy a estar trabajando. Trabajar con los feriados nacionales, la cual aquí directamente va enlazado para aquellos que trabajan con un reloj biométrico para tener un control justamente de las marcas. En el caso que hubiera lugar esto permite dar de baja o desactivar nuestro feriado y poder cambiarlo justamente como ocurre hoy en día. Así también tenemos la posibilidad de agregar las tolerancias en caso de algún evento masivo poder justamente otorgar al personal la marca y no contar como una llegada tardilla dentro de lo que es el reloj moral. Y a partir de ahí crear todo lo que se refiere al organigrama en sí, que es las oficinas, el cargo dentro de la empresa de cada funcionario, el seguro social ya sea público o privado, tener justamente el histórico de sueldos mínimos, que son datos por ejemplo en la cual se toma en cuenta para poder calcular la bonificación familiar, la cual ya está ligado a lo que yo agrego en este módulo. Como vemos en pantalla, comenzamos el año con un salario vigente, la cual a partir de julio tuvo una variación por lo que se tuvo que agregar desde qué momento va a impactar esta modificación, ya que de aquí se va a calcular el 5% del concepto de bonificación familiar si se cumplen las condiciones, la cual sería que el funcionario sea portante de IPS, que tenga un hijo menor de edad y que no supere dos salarios mínimos. Entonces eso ya es una regla que está establecida dentro del sistema, por lo que yo solamente debo colocar el sueldo, agregar dentro de la ficha del funcionario del hijo menor de edad y indicar mi seguro social. Y claro, el sueldo que no debe ser superado en caso de dos sueldos mínimos. Entonces, vuelvo aquí, archivos y aquí voy a cargar, digamos, las oficinas, las distintas dependencias de la empresa, así como también el cargo de cada colaborador de mi empresa. Cabe destacar que también contamos con modelos de contrato de trabajo y modelo de certificado laboral. Estos son modelos ya homologados, la cual permite la edición de la empresa, agregar el logo de la empresa, ya traen las cláusulas y esto permite que yo pueda modificar ciertos criterios o ciertas cláusulas antes de poder usar el documento en sí. Lo mismo ocurre con el certificado de trabajo, que mayormente el empleado solicita para algunos casos de gestiones particulares. Entonces también lo puedo modificar. Ya traen los cursores precargados, pero yo puedo ir modificando o agregando o desagregando datos. Bien, a partir de aquí ya exclusivamente nos enfocamos a dar de alta a nuestros funcionarios dentro de lo que es ficha de empleado. En el caso que yo quisiera, quisiera justamente migrar la lista de los funcionarios, es posible. Nosotros facilitamos un Excel, la cual el encargado, digamos, de este departamento puede migrar en el caso que sea una lista extensiva. De igual manera podemos dar de alta individualmente. Vamos aquí, damos de alta, en este caso vamos a modificar y vamos a encontrar la primera columna que nos pide datos personales del funcionario, la cédula, el sexo, si posee RUG, estado civil, teléfono celular, línea baja, nacionalidad, fecha de nacimiento y la dirección. Y en este caso también es posible agregar fotos tipo carnet, la cual se prepara una carpeta donde compilamos todas las fotografías tipo carnet y vamos seleccionando de acuerdo a cada funcionario en la ficha. Segunda columna nos pide aquí datos empresariales y aquí es donde vamos a estar indicando a qué sucursal depende mi funcionario. Luego me indica el tipo de empleado, si es un empleado dependiente o un empleado facturador, prestador de servicios. Luego nos pide a qué oficina o cuál es su departamento. Luego cuál es la forma en la cual percibe el suelo, si es justamente mensualero, un jornalero, un quincenal. Un correo, un número de interno dentro de la oficina, un correo interno. ¿Cuál es el tipo de turno? En este caso estamos manejando el turno diurno y nocturno. Luego nos indica o nos pide justamente cuál es la fecha, la fecha en la cual el funcionario forma parte de la empresa. ¿Cuál es la franja horaria que tiene de entrada? En intermedio la salida del almuerzo, retorno del almuerzo y la salida. Esto ya está a criterio de cada empresa poder completar. En algunos casos hay cuatro marcas, en algunos casos solamente contempla la entrada y la salida por la diversidad de horas que maneja a la hora de mantener el almuerzo. Así como también ya tengo los días de trabajo que me genera el funcionario. Si es un empleado que trabaja día sábado, día domingo, vamos tildando y vamos agregando los días de trabajo dentro de esos días. Bueno, después, ¿cuál sería la manera en la cual yo le pago el suelo? A través de efectivos, cheques o transferencia bancaria. Al momento que indicamos estado activo, ¿con qué banco le pagamos el sueldo? Y aquí vamos a encontrar el cursor que indica quién es el superior de este funcionario, la cual me permite a mí indicar a medida que voy creando funcionarios quién es el superior de este funcionario. Puedo agregar aquí vacaciones actuales dentro de mi periodo y los acumulados del periodo anterior, la cual no llegué a utilizar. Luego nos pide aquí el código de reloj biométrico y aquí es justamente dependiendo ya de nuestra configuración. Si yo tildo que mi salario se base en base a un dato de un Excel o lo que indica mi reloj biométrico, voy completando en este campo la cédula, el número que asigna el reloj biométrico o el número del legajo dependiendo de cómo fue dado de alta dicho funcionario dentro del reloj biométrico para poder enlazar su registro de marzo. Así como también el número de la cuenta en la cual se le deposita el sueldo. Bien, a partir de aquí vamos al campo de estudios y aquí simplemente es agregar los datos académicos. En algunos lugares se solicita el grado de académico, si está cursando la universidad, si ya está justamente egresado, entonces ya culminó el curso o la universidad por alguna gratificación que reciba el funcionario. Así como también pasamos a la parte de familia y aquí sí es importante por dos motivos. Agregar los datos o el parentesco de cada funcionario. En el caso de contactos de emergencia uno puede ir agregando cualquier parentesco que tenga con el funcionario para eventualmente indicar si esta persona es o no para una llamada en caso de alguna emergencia. Y en el caso de que yo sea portante de IPS, también agregar los hijos aquí, la cual indicamos el hijo o hija, la fecha de nacimiento, ¿verdad? Y al momento que yo indique la fecha de nacimiento, el sistema ya empieza a observar si es que mi empleado tiene IPS, no gana dos son los mínimos y acredita ese 5% de manera automática en base a lo que yo voy percibiendo, ahora del salario mínimo. En la parte digamos de salud, aquí vamos a agregar el tipo de seguro y aquí vamos a ver si es público, si es privado o ninguno. En el caso ninguno ya cuando el funcionario rechaza IPS o bien no se está abandando IPS dentro de la empresa. Bueno, vamos al público, elegimos el seguro y el número de asegurado que por lo general o es la cédula o un número que asigna el IPS. En el caso que yo quisiera agregar algún antecedente de salud, alergia, cirugía, tratamiento que la persona esté, digamos, teniendo en ese momento, yo pude agregar un antecedente de salud, ¿verdad? Para tener algún antecedente ante algún eventual caso que lo requiera. En el módulo de características, aquí simplemente se puede agregar observaciones. En el caso lo utilizo mucho para agregar el grupo sanguíneo de la persona. Entonces también tener esa información en características. Y luego posteriormente la ficha de empleado y el currículum son justamente datos que yo puedo escanear, compilar en una carpeta y esto lo puedo ir enlazando directamente con el sistema para que en el caso que yo requiera el currículum de la persona o el documento del alta del funcionario al momento que fue inscrito en la empresa, entonces yo pueda traer dicho documento ya al sistema. Bien, una vez que tengamos estos datos directamente vamos a estar dando de alta la lista a los funcionarios y aquí abajo podemos encontrar una serie de botones que permite justamente cargar los eventos que van ocurriendo en el mes a mes, ¿verdad? Salvo que yo tenga algún reloj biométrico, lo que me facilita aquí es la parte de la carga de las horas negativas, ya que aquí al momento que yo migre un Excel, el auto completa los eventos de llegadas tardías, un retiro anticipado o bien la ausencia del mismo funcionario, ¿verdad? Entonces, vamos a ver uno, uno por uno de qué se trata. Lo primero que hay que hacer dentro de la ficha, una vez que damos de alta al funcionario, es aquí agregar el salario de la persona, ¿verdad? Y en este caso vamos a encontrar este ejemplo nuevamente, la cual arrancamos el año con este salario actual y con el salario a partir de julio con este monto. Entonces, si el empleado ingresa en la quincena de algún mes, entonces coloco la fecha en la cual ingresó ese funcionario. Si son empleados ya con una antigüedad y va siendo transportado año a año, siempre se coloca el primer día del año para que contemple todos los valores en el año. Bien. De aquí en más que yo tengo la opción con solamente haber agregado a mis funcionarios el salario, yo puedo ya utilizar este módulo que indica la impresión y me permite a mí imprimir tres cosas. Imprimir recibo es un recibo de uso interno, la cual yo puedo aquí filtrar por funcionario y me va a mostrar un breve ya resumen de lo que va a estar siendo acreditado. El salario vigente del funcionario, la bonificación familiar en concepto del 5% del salario mínimo y mi descuento de IPS en concepto de ese 9%. Así también puedo ya imprimir el contrato y aquí ya vamos a encontrar el contrato ya de manera autocompletado. En el otro módulo que vimos era la opción de poder modificar y aquí ya podemos ver que se completa, ya indica cuál es la empresa, la funcionaria o el funcionario, su número de documentos, las cláusulas, el salario, la hora en que va a trabajar. Todo esto ya evidentemente preconfigurado a través de lo que sería el modelo de contrato que tenemos para modificar. Así también nuestro certificado de trabajo. Esto ya también como mencioné al ser multi-empresa me permite a mí configurar cada empresa con su respectivo logo, el certificado de trabajo y todos los reportes que vamos a ir viendo. A partir de aquí yo ya tengo todos estos fotones que vimos en este momento que es para yo poder cargar los descuentos. Ya aquí serían directamente en base a lo que va a ser descuentos por uniforme, una capacitación, un teléfono corporativo, plan corporativo, y también acciones judiciales como un embargo de salario. Entonces yo aquí lo que hago es colocar el concepto y el monto que va a ser descontado y aquí el parámetro de tiempo que voy a estar descontando. Si yo indico 50 mil yo puedo justamente indicar que va a ser del primero de agosto al 23 y esto puede ser un evento que sea solamente en el mes o puede que lleve más meses. Entonces yo puedo ya indicar hasta fin de año. Si es un descuento masivo por alguna colecta para compañeros o un mismo valor para todos, puedo asignar masivamente el mismo descuento para todos. A medida que voy cargando estos eventos, yo puedo sacar este reporte que vimos hace un momento y esto ya va, me va mostrando el borrador de mi recibo y lo que va a ser mi planilla de sueldos a fin de año. Entonces yo voy quitando esto individualmente e ir controlando los valores que van a ser acreditados y debitados. Dentro de lo que es la parte de bonificación, aquí no hablamos de bonificación familiar, aquí vamos a cualquier otro ingreso que mi funcionario tenga en concepto de comisiones, comisiones, gratificaciones, sobresueldos, una gratificación por antigüedad, otro por título, una bonificación extraordinaria. Entonces yo esto me permite a mí cargar una serie de opciones, ¿verdad? Para yo poder acreditar al funcionario y una vez que yo elija la opción comisiones, indico acá el concepto, agosto, efectivo, el importe y aquí tengo estos botones que dicen no afectar IPS y no afectar la planilla. ¿De qué se trata esto? Ya que en mi configuración principal yo indiqué de que todo valor que yo perciba afecte mi IPS, en el caso que yo tuviese algún ingreso, pero que no repercuta en IPS, tengo la opción de poder desafectar dicho valor, ¿verdad? En el caso que yo quisiera, dejo como está, elegimos el tiempo o el mes en el cual compete la comisión y a partir de ahí ya voy viendo de qué estos valores se van a ir modificando. En concepto de mi IPS, ¿por qué motivo? Porque ya afecta a los 500.000 que percibí como un concepto de comisión. Bueno, la manera de poder justamente anticipar o el mecanismo de anticipo tenemos de tres maneras. Una de ellas es a través de la carga individual a cada ficha, la cual podemos colocar el valor y esto genera ya un recibo individual para cada carga en particular, pero también existen otras dos opciones, ¿verdad? La cual, cerramos aquí, nos vamos al módulo de procesos y aquí podemos encontrar dos opciones, anticipo de quincena y anticipo global. El anticipo de quincena directamente hablamos de lo que indica nuestra configuración, qué porcentaje vamos a anticipar en concepto de la quincena. Entonces aquí indicamos la fecha en la cual nos pagan la quincena, la sucursal, el mes que vamos a anticipar y automáticamente cómo se depositó el tema de nuestro anticipo. ¿Qué hace esto? Genera un resumen en pantalla de todo lo que van a ser acreditados en concepto de la quincena, que va a ser el 50% del suelo. Le damos aquí, existe la posibilidad de desafectar o de poder justamente variar los montos, ¿verdad? Le doy aquí, clic al funcionario y me permite a mí modificar los valores por alguna sección que tuviera lugar. Le damos cerrar, le damos aquí actualizar, generar anticipo y a partir de aquí, este anticipo es acreditado para todos en cada ficha. Todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos cargando dentro del módulo de la ficha, todos estos botones que aquí podemos encontrar, tenemos un módulo de reportes, la cual, ante cualquier eventual caso que yo quisiera, puedo ir quitando, por ejemplo, la anilla de salarios, que es para yo poder corroborar un resumen de las acreditaciones. Y aquí yo puedo filtrar por sucursales, por departamento, por formas de pago, por tipo de empleado, por tipo de salario, por tipo de seguro. O sea, tengo una serie, una amplia serie de formas de poder filtrar este tipo de informe, ¿verdad? Le doy aquí la opción de confirmar y lo que muestra en pantalla son los valores que yo voy acreditando. El salario, la comisión, la bonificación familiar, el anticipo que ya tuve, mi descuento y el seguro, en este caso el IPS. Y lo que me queda por percibir del salario. Esta es la planilla, o es mi resumen mensual, la cual yo lo puedo quitar masivamente y cortándolo por sucursal o bien por algún tipo de departamento. Ahora, así también puedo encontrar todo lo que se respecta a la parte, digamos, de horas negativas, las sanciones, bonificaciones, préstamos, anticipos, cumpleaños, horas extras y nuestro recibo de sueldo. Y aquí es lo que voy a mostrar, cuál es el recibo o cuál es el documento que se le entrega al funcionario. Y sería de esta manera. Los datos del mes, el empleado, empleador, sueldo base, salario, número patronal IPS, número patronal del Ministerio de Trabajo, la forma de pago, el salario, días trabajados, bonificación familiar, anticipo, menos mi IPS, y mi descuento por el concepto de informe, ¿verdad? Y mi acreditación de comisión del mes de agosto. Y lo que me queda por percibir, esto ya viene con una copia, la cual es para la firma del funcionario, y a su vez, tener una copia para el archivo. Volviendo un poquito a lo que es el otro modo de poder anticipar al funcionario, también tenemos, contamos con la otra forma, que es el anticipo global. Aquí sí hay una diferencia donde no tomar 50%, simplemente lo que hace es indicar la empresa cuál es el monto que va a anticipar en concepto de anticipo para todos. Y esto lo que hace es generar el mismo valor para todos. Esa es la gran diferencia entre lo que es quincena y anticipo global. Bueno, entonces, si yo voy de vuelta a la ficha del personal, y siguiendo un poquito lo que tenemos aquí, ya tengo la parte, digamos, de las horas negativas. En horas negativas, aquí va todo lo referente a la carga, a no tener un reloj biométrico, lo que yo hago aquí es dar de alta los eventos. 30 de agosto, una llegada tardía. Entonces, ¿qué tiempo? Puede ser 2 horas con 30. ¿Este valor de dónde quita? Automáticamente ya se quita del cálculo que sería del salario del funcionario, dividido 30 días, eso dividido 8 horas, y genera el descuento respectivo de mi salario. Así como también si hubiera lugar alguna ausencia, y es una ausencia, automáticamente genera las 8 horas y me quita en la totalidad del jornal por día. Y si yo voy al recibo, o bien voy a la planilla, voy a ir encontrando este campo ya, la cual se va autocompletando con las horas negativas. De igual manera, en el recibo que percibe mi funcionario, se puede ver a detalle el concepto de los descuentos. Llega la tardía, una ausencia, y mi uniforme. Y los días de trabajo ya se ve afectado por la ausencia. Entonces, es bastante donde yo cargue algo, ya repercute en cualquiera de los otros módulos que yo necesito después utilizar. Volviendo a la ficha, aquí vamos a encontrar otros módulos, como por ejemplo, las sanciones, la cual permite tener un control de el motivo de las sanciones, por decirte, 15. Puede ser la monestaciones verbales, una escrita, una suspensión de la jornada de trabajo, la cual al momento que indica la suspensión de jornada de trabajo, ya me indica cuántos días, y eso ya genera un descuento. Entonces, voy a poner una escrita, el motivo, y esto genera un documento, la cual se imprime para la firma y el archivo de dicho documento. De igual manera, eventualmente, si hay alguna una incurrencia de vuelta, tengo la posibilidad de pedir el reporte de sanciones, la cual puedo filtrar por funcionario, o bien puedo pedir el consolidado para que me traiga el funcionario y cuál fue el motivo de la suspensión o la amonestación en este caso escrita. Volviendo a la parte de la ficha, otro bolo que vamos a encontrar aquí ya sería el tema de las vacaciones. Y aquí, al dar de alta las vacaciones, respeta o tiene en cuenta que la fecha de la solicitud y al inicio de las vacaciones debe de haber como 15 días antes del inicio de las vacaciones dicha solicitud. Yo lo pido con fecha de hoy, debería arrancar el 16 de septiembre del 23 de las vacaciones y aquí voy a colocar los días que en este caso tuviera lugar para pedir las vacaciones. 18 días y si va a ser usufructuada o se va a generar el pago el pago digamos en la vacación. Fecha de cobro en el caso que cobre el importe de las vacaciones. El importe que se va a generar en concepto de las vacaciones si es que recibo y a partir de aquí permite imprimir el informe de las vacaciones cuánto me corresponde por mi antigüedad cuándo arranca de las vacaciones cuándo finalice y cuándo debo reintegrarme a lo que va a ser mi puesto de trabajo. A su vez eso ya genera lo que es nuestro en la parte de reportes tenemos lo que es los libros laborales y las planillas anuales. Entonces en el libro de las vacaciones aquí yo ya puedo tener justamente preparado este documento la cual me permite a mí esto poder exportar esto a Excel ya que cada cada reporte o cada dato que hemos visto tiene la posibilidad de sacar a Excel en los reportes de los libros ya con el formato del ministerio que iremos viendo cómo va sacando y cómo va exportando. Bien dentro de lo que es la ficha del funcionario que otra cosa tenemos aquí el módulo de préstamo ya préstamos al personal aquí hablamos de otorgar un préstamo sucursal cómo se le va a pagar el préstamo fecha de pago fecha de inicio de cuotas y a partir de aquí con qué banco se le va a acreditar el número de cheque o transferencia el importe en este caso de lo que conlleva mi préstamo cantidad de cuotas y el concepto a partir de aquí tengo un módulo de préstamo que me permite a mí verificar el estado de cuenta que tiene el funcionario con la empresa entonces yo aquí en botón préstamo puedo ir filtrando el informe detallado donde muestra el monto acreditado cantidad de cuotas los distintos vencimientos ¿verdad? y a medida que vaya ocurriendo los pagos de sueldos ese va a ir descontando y voy pidiendo tanto los solos pendientes en el caso que ya vaya teniendo pagos el funcionario a partir de aquí en fichas nuevamente ya vemos lo que sería conlleva la parte de horas positivas que serían las horas extras donde yo puedo agregar diariamente los trabajos que tenga el funcionario en concepto de horas diurnas nocturnas y estos valores salen de la división nuevamente de nuestro sueldo dividido 30 dividido 8 horas y lo total porcentaje que nosotros configuramos previamente ya sea el 30% al ser un horario diurno un 50% al ser o 100% al ser horario nocturno dependiendo del caso y se está autorizado una hora y el valor ya va siendo acreditado como horas extras y evidentemente esto a medida que ocurren los eventos tengo que ir cargando entonces también de igual manera volviendo al módulo de reportes también puedo saber el reporte de horas extras a medida que vayan ocurriendo los eventos como queda mi planilla voy aquí en reportes planillas y voy quitando de esta manera me va generando ya el resumen de todos los eventos que ocurrieron dentro del mes ahora yo puedo pedir de todos los empleados si puedo pedir de todos los empleados simplemente filtro de todas y voy a encontrar este resumen de esta manera todo esto siempre es posible exportar la consulta entonces volviendo un poquito a la parte de la ficha ya vimos la parte de las expositivas ahora tenemos lo que es el código laboral la posibilidad de migrar las comisiones ya que si existen valores mes a mes que van cambiando yo puedo preparar un excel para levantar ese excel de comisiones dentro de cada mes así como también hablamos de la posibilidad de migrar la lista de funcionarios cuando arrancamos implementando el sistema podemos migrar la lista tenemos también la configuración de manera directa nuevamente que nos envía al módulo de configuración para algún eventual cambio que quisiéramos hacer aquí y lo que queda por ver es de qué se trata este módulo de solicitudes este módulo de solicitudes en sí lo que hace es que el funcionario pueda de manera anticipada indicar a su encargado o a su superior de que va a estar ausente de que va a estar llegando tarde o de que se quiere retirar temprano o que tuvo algún evento familiar la cual si yo voy al módulo de procesos voy al módulo de solicitudes aquí el funcionario ya puede justamente prever su ausencia o algún eventual caso de llegar hasta arriba elige el departamento quién es el funcionario va a ser un permiso y el motivo si es ausencia o si es directamente por alguna consulta o tenemos una serie de opciones que el funcionario puede digamos indicar bueno por decir tomo en cuenta enfermedad que fecha pide con fecha hoy pero es para el día de mañana primero de septiembre del 23 solamente un día bueno que ocurre aquí se carga la solicitud y existe una alerta para la encargada de recursos humanos cuando inicia la sesión de que hay solicitudes pendientes de aprobación entonces aquí ingresamos aquí podemos ver la solicitud le damos verificar y aquí yo puedo ver justamente el permiso ahora si quiero dejar alguna observación si está aprobado con goce o sin goce entonces yo puedo directamente indicar le doy aquí la opción de aprobado le indico que va a ser en este caso con goce y si hubiera que descontar le doy sin goce y crear horas negativas automáticamente va a generar el valor negativo por ese tiempo que va a estar ausente le doy confirmar y esto genera el documento para que el funcionario pueda firmar y pueda quedar archivado su permiso bien entonces por ese lado podemos cargar todo tipo de eventos y ir justamente seleccionando de acuerdo a el tipo de eventos si es maternidad defunción permiso ausencia llegada tardía retiro previo todo lo que pueda uno tener como evento lo puede ir cargando así como también ocupaciones de parte de la empresa como envío envíos de encomienda envíos al banco entonces no pudo no pudo llegar a término a hora para poder marcar entonces esto genera una solicitud que compensa esa llegada tardía también bien pasando un poquito a lo que se trata los módulos de reportes tenemos lo que vimos aquí planilla de salarios nuestra planilla de IPS la cual podemos ir pidiendo por sucursal por mes y podemos ir pidiendo de esta manera todo esto también permite el exportado al TXT tenemos aquí la opción de exportar TXT también tenemos la opción de el reporte de la planilla de Ainaldos y aquí también misma cosa puedo filtrar por departamento puedo filtrar por forma de pago por tipo de salario el rango de tiempo que quiero pedir el informe y si lo quiero verificar de manera detallado o de manera resumida entonces voy aquí resumido voy a ir encontrando los valores del salario y cuáles son en concepto de Ainaldo en el caso que quisiera ver detallado me va a ir proporcionando el informe de lo que percibió mes a mes dicho funcionario entonces si yo me fijo dentro de lo que es mi funcionario puedo notar que en algún momento a partir de agosto pudo haber tenido ya una variación ¿por qué? porque tuve un concepto de comisión entonces ya eso va a repercutir en el valor de mi Ainaldo cuenta con recibos de Ainaldo también tenemos la opción de poder generar el pago de salario el pago de sueldo ya directamente una vez que yo verifique el resumen de pagos o la bandilla de salario puedo generar mi pago la cual con un solo registro indico qué fecha estoy pagando sueldo qué sucursal corresponde el mes que se va a estar abonando y se da el botón de calcular ¿qué hace aquí? calcular el salario de todos los funcionarios todas las bonificaciones todos los premios los descuentos los anticipos horas negativas los préstamos ¿verdad? entonces yo puedo ir filiando si tengo funcionarios que a la cual le voy a estar cobrando el concepto del préstamo ¿verdad? y generar el pago en sí a partir de aquí muestra todo lo que van a ser acreditados si hubiera algún otro medio de pago si fuese con cheque o efectivo tengo la opción de poder indicar justamente el medio de pago al momento que pasa a retirar su cheque o bien su efectivo le damos aquí cerrar y aquí ya genera el pago en sí aquí yo cierro la planilla mensualmente ahora también tengo la opción de poder generar las liquidaciones la cual me permite a mí generar un resumen indicando al personal la opción de liquidar y me indica la fecha de la liquidación motivo del estribillo justificado o injustificado el motivo si fue una renuncia si se paga preaviso y lo que hace es generar un documento que permite ya verificar el detalle histórico fecha de inicio de la empresa fecha del despido el salario mensual el sueldo el sueldo que tiene diariamente la antigüedad motivo de despido y las distintas indemnizaciones salario vacaciones proporcionales vacaciones causadas mi preaviso horas extras y en contrapartida la parte de los descuentos el IPS mi préstamo mi anticipo mi horas negativas y otro descuento que llegase a tener en concepto de alguna prenda o un plan corporativo entonces esto yo puedo imprimir así como también me permite a mí modificar los valores en el caso que tuviera algún otro tipo de criterio para yo generar este reporte entonces como se puede ver es bastante bastante sencillo donde yo cargo algo ya aplica automáticamente en nuestros procesos ahora viendo un poquito la parte la parte de los libros quiero ver aquí la parte de libros laborales me va a mostrar empleado y obrero yo puedo verificar sueldo y jornales en este caso del mes me va indicando todo esto siempre puedo exportar aquí como indica conformado ahora pasa la parte de lo que respecta a las planillas anuales empleado y obrero puedo pedir el resumen completo puedo pedir por departamentos puedo pedir que me traiga un informe de la ficha de cada funcionario con su antigüedad sueldos si tiene bonificaciones familiares me va indicando justamente en este caso si ya se utilizaban las vacaciones entonces esto es bastante completo así como también podemos ver aquí el exportado de la consulta en sí como también exportada con el formato del ministerio pasa lo que es la parte de resumen general de personas ocupadas también puedo pedir un formato o bien sin el formato en sí acá me permite a mí ver el resumen de todo el año y lo que presentamos anualmente nuestros sueldos y jornales aquí voy a pedir y me va mostrando el resumen general de todo el año de mis funcionarios esto ya lo puedo exportar con un formato que permite al encargado poder esto levantar ya que es una planilla ya no formulada entonces yo ya puedo utilizarlo puedo ir comparando ya completa todos los eventos de acuerdo al año a la cual voy a estar presentando y evidentemente esto ya está listo para ser utilizado digamos de manera directa entonces si algunos tuvieran alguna consulta quisieran justamente alguna demostración no hay ningún problema se puede se puede agendar entonces como verán es bastante práctico sencillo ágil amigable de utilizar y es bastante completo todo lo que respecta a los procedimientos todo lo que respecta a la parte operativa dentro de una empresa permite que podamos justamente tener reportes siempre en tiempo en el menor tiempo posible optimizar el tiempo de lo que conlleva este trabajo dentro del departamento entonces es bastante práctico y ágil para el emprendedor el empresario y en este caso para el profesional que desee implementar nuestro sistema dentro de algún establecimiento entonces cuando salamos a las órdenes sin antes quiero justamente indicarle a todos los que estuvieran conectados a esta transmisión vamos a estar sorteando al finalizar este termo para que puedan justamente disfrutar de un rico tereré entonces ya vamos a estar indicando quien es la ganadora ya en pantalla vamos a estar mostrando y la la feliz ganadora es Marlene Aguayo con el mismo que está en el presidente vamos a estar poniéndonos en contacto con ella para que pueda pasar a retirar su premio y que pueda disfrutar de un rico tereré ya que se viene en el calor entonces cualquier cosa estamos a las órdenes y estaríamos justamente hasta un próximo encuentro así que desde ya muchas gracias y que tengan un buen día nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo